...de 22 años, era estudiante. Estaba yendo a rendir un parcial, Esteban. Estaba yendo a la Universidad de La Plata, desde Bernal. Se tomaba un colectivo y un tren. Lamentablemente, entre las 6 y media, a las 7 de la mañana, dos delincuentes le robaron la vida. Por un teléfono, por una mochila, lo mataron de un fierrazo en la cabeza. Carlos arreglaba lavarropas. De verdad, arreglaba artículos de electricidad. Estudiaba sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. En 1,47 de la capital bonaerense. Pero vivía en Villa Itatí, en Quilmes, sur del conurbano. De Villa Itatí, todos los días iba al barrio de Tolosa, en La Plata, para trabajar arreglando lavarropas. Y de ahí iba a estudiar. Un pibe que confiaba en que el mérito, el esfuerzo, el sacrificio y el estudio nos iban a hacer mejores. El sábado se levantó muy temprano porque tenía que ir a rendir un final. Salió de su casa, caminando para tomar el bondi. Paría hasta la ciudad de La Plata. Tiene más de una hora de viaje. Tenía. Su mamá siempre le decía, Carlitos, me avisás cuando subís al bondi. Y cada vez que se subía al colectivo, camino a La Plata, le mandaba un WhatsApp. El sábado de la mañana ese WhatsApp nunca llegó. La mamá salió despavorida, tratando de ver qué es lo que sucedía porque no llegaba el mensajito. Cuando llegó, encontró el cuerpo de su hijo y un fierro, en forma de L, todo ensangrentado al lado. Los patrulleros que Kicillof le regala a la provincia de Santa Fe, obviamente que no estuvieron en el lugar. ¿Saben cuánto tardó el patrullero en llegar a la zona? ¿Saben cuánto tardó el patrullero en llegar a la zona? Una hora. Una hora. Jurisdicción de comisaría segunda de Quilmes. ¿Tienen algo que ver los vigilantes de la segunda de Quilmes? No, nada que ver. Mi abrazo y consideración. No tienen recursos. Ni handis tienen. Ni handis tienen. Ni patrulleros. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se abraza con el gobernador de Santa Fe, haciendo campaña política para ser candidato a presidente. Y le da a los patrulleros que faltan en la provincia de Buenos Aires. A esta altura de la tarde no hay ningún detenido. La fiscal Carina Gallo está por la pista de dos delincuentes que afanaron, como bien dijo Jean Libares, el teléfono celular. Le partieron un fierrazo en la cabeza. Le arrebataron la vía y se cree, se cree se escabulleron por los pasillos serpenteantes de Villa Itatí, en Quilmes, donde gobierna el kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el kirchnerismo. Y vos dirás, ¿qué es culpa del kirchnerismo la inseguridad? Por supuesto que no. Pero no han hecho nada para cambiar la situación. Y ni siquiera muestran apego, sentimiento, cariño por las víctimas. Nada. A esta altura de la tarde, no solamente no hay ningún detenido, hay una familia quebrada, una madre entre sollozos, que vio cómo moría su hijo. Y cuando lo llevaron al hospital de Wilden a Avellaneda, con el vehículo de un vecino, ya ingresó al lugar sin vida. Dame el tuit de Axel Kicillof. Hasta hace un rato, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no dijo nada de esto. Nada. El último tuit... Mirá, esto es en vivo. Leme, Libares, por favor. Mientras intentan convencernos de abandonar la lucha y apelan al oblido desde la provincia de Buenos Aires, no vamos a resignar nunca la defensa legítima de los derechos del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas. La soberanía se defiende con memoria, transmitiendo y bueno. Bueno, bien, bien. Todo bien con Malvinas. Estamos todos de acuerdo, Kicillof. ¿Y qué va a hacer usted por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay condolencias de Kicillof para la familia? Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Saben qué? Y ahora voy con Jean Libares, que tiene más información sobre todo este hecho. En Argentina se van los buenos. En Argentina se van los buenos. Ah, quedan los malos y algunos, claro que sí. Muchos de los que gobiernan, por ejemplo. Que nada han hecho para revertir la situación de inseguridad en la provincia. Pero ¿saben qué? Y lo que más me preocupa, que la inseguridad salió de la conversación pública. Se converse y se discute de todo. Menos la falta de seguridad. Es decir, la inseguridad. ¿Saben por qué? Esta es mi conjetura. ¿Saben por qué desapareció de la conversación pública el tema de la inseguridad? Porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos a vivir inseguros. Nos acostumbramos a vivir mal. Y en el conurbano, que muchas esquinas son tierra de nadie, como Villa Itatí, o Barrio Azul, o la Springfield. ¿Saben lo que es el Barrio Springfield? En Quilmes. Vayan y vean. Ahí la inseguridad capea. Y ahí todos los días se llora alguna víctima ante el silencio de la mayoría. ¿Y saben por qué desapareció de la conversación pública esto? ¿Por qué no nos acostumbramos? Nos acostumbramos. Esta es la hermana de Carlitos. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron yendo a estudiar. Yendo a la universidad. No dejaron a nosotros un hueco en el corazón, en el alma. Lo dejaron sin un hermano, sin un hijo. Sin un amigo. Él era muy compañero con todos. Hasta conmigo mismo. Él era mi hermano, mi amigo, todo. Mi hermano chiquito. Mi mamá salió. Lo quería ir a acompañar. Y él le dijo que no, que se quede tranquila. Lo abrazó, le dio un beso, todo. Y mi hermano dobló la esquina. Y cuando él dobló la esquina, mi mamá vio que habían personas, o sea, dos chicos, para el lado contrario, corriendo. Y mi mamá nunca se imaginó que lo habían asaltado, que algo, nada. Nunca. Dame más datos. Ya le va a ir la hermana de Carlito. Dame más datos. Vos sabés que Carlos, además de ser estudiante, además como marcabas vos, que trabajaba en Tolosa, estaba desarrollando un software como informático para personas con discapacidad visual, para personas ciegas. Vos sabés que esta mañana, como veían en imagen, yo estuve ahí, estuve con la familia, llegan dos chicas ciegas, Esteban, a hablar con nosotros, con los periodistas. Se largan a llorar. ¿Sabés qué nos dicen? Lo conocimos arriba de un colectivo, él se preocupó por nosotras, y sabés que estaba diseñando un sistema para que ellas puedan viajar de una mejor manera, para que lo puedan tener en el teléfono celular. Y sabés que es lo peor, que hoy hablaba con Mailen y con Laura, después si lo buscamos lo podemos encontrar. Él tenía todo el conocimiento en sí. Perdimos ese software. Perdimos que quizás la Argentina, y nosotras las personas que no vemos, las personas no videntes, tengamos una mejor calidad de vida. ¿Se entiende? Yo sé que toda pérdida y toda muerte es mala, lo sabemos. Pero en este caso, Carlos, un joven de 22 años, que trabajaba, como decías vos, arreglando celulares, lavarropas, venían los vecinos, Esteban, y me decían, me arregló el teléfono, me arregló la tele, y lloraban. Con nosotros, con la familia. Él ni siquiera llegó a la parada del bondi, lo mataron antes. Él llega, como ves, ahí está en la imagen, en el video de la hermana, calle Tierra. Primero, todo es un mensaje, Esteban. Vivía dentro del barrio, no tienen asfalto. El joven sale caminando hace 50 metros. Pero el Estado presente. Kicillof, Cristina, Mayra Mendoza, el Estado presente. Pero el Estado presente, disculpame. Hace 50 metros, dobla para ir a Dardo Rocha. Vos conocés la zona, como todos los que estamos ahí en el conurbano, día a día. Quiere llegar a Dardo Rocha para tomar el colectivo a la estación del tren y tomarse el tren a La Plata. En ese interín, entre Dardo Rocha y Misiones, ahí en Falucho, en el ingreso del barrio Itatí, llegan estos dos delincuentes. Uno lo intercepta, comienza a forcejear, y el otro, de manera cobarde, le da un fierrazo en la cabeza y lo mata. Cae, obviamente convulsiona. Nadie lo ve porque era a las 6 y media de la mañana, era de noche. Y como vos marcabas, Esteban, yo hablé con la hermana. Y le digo, ¿quién lo encuentra, tu hermano? Y me dice, mi mamá. ¿Cómo es tu mamá? Nadie pasaba por la calle, él no contestaba los mensajes y los llamados. La primera que lo vio tirado boca abajo, lleno de sangre, fue mi mamá. Dios mío, Ale, dale cancelar, también casi sale, querido. ¿Cómo está, muchacho? Más allá de los datos, ayudanos a entender. Yo siempre digo que en estos lugares pasa Quincón y la afanan la banana, ¿viste? Pero nadie hace nada, ni dice nada. Te escucho, Ale. Bueno, efectivamente, esto se está expandiendo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el conurbano, donde la droga ya es imparable. Sí, claro. Hay que buscar por ahí, lamentablemente, la raíz de todos los problemas. Porque estos pibes que mataron al joven ahí en Quilmes, realmente ya están fuera de todo tipo de contención de cualquier manera. Y la droga que está penetrando es también la economía corriente en esos lugares. Sí, explícalo por qué. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque la única salida para mejorar y también para ser alguien en ese barrio es tener la posibilidad de dar una solución. Y la solución viene con la plata. Los narcos son el Estado en alguno de esos lugares. Esto es lo que te estaba explicando. Son el Estado, son los prestamistas, son los que le prestan plata a muchas de las familias. Los remedios, los trámites. Total, total. Todos lo hacen ellos. Y además... Hasta el servicio de televisión por cable. Y además es el tema de... No es joda lo que dije, perdón. Hasta el servicio de televisión por cable lo probé en los narcos. Si tenés que pagar un pack de fútbol que no podés utilizar, ellos te lo brindan. Te brindan todas las soluciones. ¿Por qué? El Estado presente que vos manifestás, como no está presente. Y además, porque la policía se retiró. Vos lo decías recién en el editorial. La policía se retiró y los fiscales están en Narnia. Sí. A ver, pará. Dije bien, comisaría segunda, dije bien, ¿no? Sí. Yo no me la agarro con la tropa, digamos. No me la agarro con los hombres y mujeres que forman parte de la policía. Si no, no tienen recursos. El otro día hablaba con un cana, con cariño lo digo, de Avellaneda. Me decía, no tenemos handy. Mandan WhatsApp. No le andan los handy. Los patrulleros hay que ponerse a rezar para que arranquen, ¿no? ¿Vieron lo que son los patrulleros? Una hora tardó el patrullero en llegar. Eso sí, el gobernador ahora, pasado mañana, viaja a verse con el Papa. ¿A qué juega el Papa? Bueno, ahora voy a hablar de eso. Bueno, hace 15 días cuando sucedió lo de emisiones, también en la provincia de Buenos Aires hubo mucha tensión. ¿Por qué? Porque no se había podido resolver el tema de los sueldos. Y también venían atrasados el pago de las horas extras. Y también venían atrasados todos los beneficios que pueden llegar a tener los policías en actividad y los retirados. Bueno, este estado de conmoción que existe en la provincia de Buenos Aires y en la policía no se terminó. Y lo que es peor, ¿sabes por qué Kicillof tiene que mandar los patrulleros a Santa Fe? ¿Por qué? Porque no tiene que poner arriba. Porque no hay policías para poner arriba de esos patrulleros. Entonces los tiene que prestar. ¿Y quién los utiliza, esos patrulleros? Las fuerzas federales que van a trabajar ahí a Santa Fe, a Rosario. Dame más datos, Jean Libario, por favor. Carlos sale de la puerta de la casa, hace 50 metros, dobla la esquina, lo interceptan los delincuentes, lo golpean, le roban, obviamente, queda tendido en el suelo, lo descubre su mamá como te conté recién. La mamá empieza a gritar. Estaba el fierro en forma de L al lado. Estaba el fierro en forma de L con la sangre del joven. La madre lo encuentra, comienza a gritar al arido, salen algunos vecinos, llaman a la policía, no llega. Llaman al 911 para la ambulancia, no llega. ¿Para cómo? ¿Llaman a la policía? No llegó el patrullero, nunca. ¿Y llaman a la ambulancia? Tampoco. Pasan 15 minutos. 15 minutos para una persona agonizando es, básicamente, perder la vida. Entonces le pide, por favor, a un vecino que la lleve. El vecino lo escuchó gritar a la madre, ¿no? Baja, semidesnudo. Tratan de auxiliarlo, llaman a la policía, no viene la policía, no viene la ambulancia. Lo suben a un auto entre varios vecinos, lo llevan al hospital de Wilde. Todo en ese interín de 15, 20 minutos. Llega muerto. ¿La mamá iba en el auto? La mamá iba teniendo el cuerpo de su hijo muerto arriba del auto de un vecino porque no había patrullero ni ambulancia. El kinerismo tiene indignación selectiva. No dicen nada de esto. Absolutamente nada. Están todos calladitos. Axel, querido, flaco, de verdad, con todo respeto, todos los días matan a alguien en el conurbano. ¿Vas a hacer algo o no? ¿De verdad, vas a hacer algo? Es fundamental. O solamente van a dar clase de cómo es el Estado presente y todo eso. O solamente están para criticar a Milley. Que se manda a su macana también, por supuesto. No va a hacer nada, Kicillof. Nada va a hacer por los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Ayer estuve en mi ciudad, en La Plata. La capital del Pozo. Todos los días afanan a alguien. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Hablaba con mi vecino. ¿Cómo está la zona? Tanto. Uh, pero te afanan todo el día. Un desastre. ¿Van a hacer algo o no? ¿Van a hacer algo? Hace cinco años gobiernan la provincia de Buenos Aires. ¿Cinco años van a hacer algo? Por lo menos muestren simpáticos. ¿Mándenle la condolencia a la familia? Se me ocurre, qué sé yo, no sé, algo. La lógica de Kicillof es, como este tema, no me interesa. No lo quiero, ni puedo resolver, no digo nada. Esta me parece que es la lógica de Kicillof en el preámbulo de la reunión con su santidad. Con el Papa. Yo calculo que el Papa le dirá, si el Papa está preocupado por el hambre en Argentina. Por la exclusión, por la injusticia. Le dirá, Kicillof, ¿usted qué está haciendo para revertir la situación de hastío, de hambre, de vulnerabilidad en el conurbano bonaerense? O el conurbano bonaerense está mal porque hace seis meses gobierna Milley. Carlos estudiaba ingeniería en la universidad, como vos marcabas. Sí, de La Plata, 1,47 en La Plata. Un chico amado por su familia, pero todo el barrio lo reconocía por las ganas, 22 años. A ver, por ahí gente lo está mirando y se pierde en esto. ¿Sabe lo que es tomarte un bondi todos los días? El tren y el bondi, desde Villa Itatí o Bernal, esto es Bernal, desde Villa Itatí hasta La Plata. Todos los días. Escalando en Tolosa para poder trabajar y salir y estudiar. Era un chico que se iba a las 6 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, Esteban. Todos los días. Iba al sábado de la mañana a rendir un parcial. La mochila con los útiles y el celular, que no interesa en este caso. ¿Y el celular se ofraron? Le llevaron... Es lo de menos. Es lo de menos. Es más, perdón, el celular tenían rastreado dónde estaba y la fiscalía no quiso ir. Yo la verdad, la fiscal de Gallo, Carina la ayudó a la fiscal. La verdad es que no la conozco, no sé si labura bien o mal. Lo que sí estoy seguro, que la fiscal de Gallo, a quien no conozco, debe trabajar en un despacho de dos por dos con expedientes que tapan hasta la puerta y la ventana. Y en esos expedientes hay mujeres violadas, pibe asesinado, droga, absolutamente, absolutamente... No la conozco, la fiscal, no tengo idea, no la vi en mi vida. Debe estar la fiscal gambeteando entre los expedientes para poder entrar al despacho. Tampoco nadie hace nada de eso. Me tocó recorrer muchas fiscalías de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas, todas iguales. Obviamente que los fiscales laburan bien y mal, pero el contexto para que los fiscales trabajen es calamitoso. Que realmente es calamitoso. Además, ninguna cámara, no había nada en el lugar, ¿no? Están relevando... Imagínate que estamos en la entrada del ingreso al barrio Tatí, no hay una cámara de seguridad. Aparentemente a 150 metros hay un frigorífico que tendría dos cámaras de seguridad. La policía ya las tiene en su poder para tratar de diagnosticar si fueron en esa dirección. Pero, ¿qué pasa? La mamá dice que vio correr dos jóvenes para el lado contrario, donde ya tenés el ingreso de la villa. Perdón, con todo respeto, Villa, no estoy... No, si es una villa. No, pero si no, pero para, 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 para. Puedo decir lo que quieras, ya, Libare. Yo el año pasado fui, se está en YouTube, fui a Villa Tatí, trabajaba en otro canal y fui a hacer un informe a Villa Tatí. Me metí por lo pasillo y empecé a hablar con la gente. Y a usted le digo, yo le pregunto a la gente, ¿usted vive en una villa? Sí, somos villeros, vivimos en la villa. Si la villa, ¿qué querés? Sí. Lo que pasa es que un sector del falso progresismo argentino creyó que cambiándole el nombre a los lugares solucionaba el problema. Entonces en vez de Villa le ponen Barrio Popular. No, mentira, es una villa, no solucionaron nada. Y vive cada vez más gente en la villa. Y vive cada vez más gente, lamentablemente. Le mando un abrazo enorme a la gente de Villa Tatí. Y quedaron los vestigios de las obras que quedaron en la nada, insisto. Donde vivía Carlos, damas y caballeros, estuvimos esta mañana, es calle de tierra. No hay asfalto. Obvio, obvio. Dale, 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 te sigo buchando. No, 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 a ver, tanto en los pasillos como de Villa Tatí, como lamentablemente en la mayoría de los pasillos de todos los barrios, todos los días hay ajuste de cuenta. Y están apareciendo chicos con tiros en los pies, en las piernas. No estamos hablando de que los cacos tienen mala puntería. No, van y la apuntan a los pies. ¿Por qué motivo? A las piernas. ¿Por qué motivo? Porque están trabajando para ver quién se queda con la zona. Ah, y estos venían de un raíz delictivo. ¿Siete de la mañana? ¿No se habían levantado para ir a la fábrica? No, o capaz que lo fueron a buscar, fueron a buscar al voleo. Es al voleo, es al voleo. No hay, lo más preocupante es que no tenés la banda de gran banda instalada. No están todos atomizados. Son todos atomizados, entonces nadie hace nada. Y el tema de la droga realmente repercute en todas las economías. No está en la conversación pública, viste, dale. No, pero, a ver, se hacen los distraídos. Yo estaba revisando recién la red social X de la intendenta. Mayra Mendoza, a ver, dale, ponelo a Mayra. Desde hace dos días se está hablando de los grandes operativos y cómo están trabajando, pero en ningún momento habla del caso. ¿Operativo de qué? Estamos haciendo operativos de búsqueda y de rastrillaje junto con la UTOI y las fuerzas policiales. Por el caso. Por el caso. Pero no nombran ni a Carlos ni nombran qué estaban haciendo y qué resultados consiguieron. Quilmes tierra de nadie. Quilmes tierra absolutamente de nadie, a Villanueva. Pero se desborda. A ver, se te cae un patrullero, te quedás sin posibilidad de recorrer la cuadrícula. Un patrullero. Estamos hablando que cada dotación policial, que ya no existe más la comisaría, que ya viene la UTOI, que ya viene la PBA. La UTOI lo inventó Berni. La PBA también. Lo inventó Berni, no. Le dio más estructura. Pero las comisarías ya no tienen personal ni tienen asistencia vehicular, por ejemplo. Es muy escasa. Entonces vos vas a la comisaría, llamás a la comisaría y no tienen por qué, porque lo tiene la UTOI. Y la UTOI y la comisaría no se conectan. ¿Me entendés? Vos llamás al 911. Es una cosa. Ahora, si querés que la comisaría actúe, es otra cosa. No tienen relación los datos entre ellos. Y mucho menos la justicia, que el fiscal, al ver que hubo un caso, ¿quién lo hizo? Bueno, vamos bien. No la conozco a la fiscal, no la quiero caer, porque no sé cómo está trabajando al respecto. Pero es todo el combo. Sí, ya lo sé. Tampoco debe ser fácil, parece que la estoy justificando, tampoco debe ser fácil resolver un tema de dos hijos de puta que agarran una moto, matan a alguien y se van en la inmensidad de la noche en una villa dificilísima, sin ningún tipo de cámara, sin testigos, sin nada. ¿Qué pudiste hablar con los vecinos cuando estuviste en el lugar, John? Mirá, hablé con Jorge. Después, si querés, también lo podemos buscar esta mañana. Si lo tenemos el testimonio, no, Gus. Es el hombre que lo lleva al hospital. ¿Sabés qué me dice? Jorge, me despiertan los gritos de la mamá y a las 3 de la mañana, por eso no lo quise interrumpir a Ale, pero me dice, ¿sabés qué pasó acá a las 3 de la mañana? Escuché dos balazos y corrió. O sea, cuatro horas antes. Escuchó balazos y corridas en la esquina de su casa, donde lo mataron a las 6 y media, es decir, tres horas antes. Por eso te digo que es una constante. ¿Y qué me dicen los vecinos? Hace dos semanas, en esta misma esquina, mataron a un flaco. Así te lo dicen, lo digo textual. A ver, muchas de las paredes de estos barrios están repletas de rostros de pibes. Vayan a cualquier lugar del conurbano profundo y vean paredes que están pintadas con rostros de pibes. Son pibes, muchos de ellos que cayeron en manos de la policía, entre peleas narcos, por accidente de tránsito, víctimas de la inseguridad, como lamentablemente Carlitos. En todos estos barrios matan a los pibes, mueren los pibes. Está lleno, vayan a un barrio, está lleno de carteles. Es gente que se acostumbra, son lugares donde están acostumbrados a vivir con la muerte. Esta gente está familiarizada a vivir con la muerte. ¿Saben quién no quería familiarizarse con la muerte? La familia de Carlos. Porque un pibe de clase media o media baja, de un barrio de laburo. Digo, ¿cómo progreso? ¿Cómo salgo de acá? Lo que pasa es que la gente que hizo de la vagancia un culto y de un penaje una cultura, no cree que los pibes quieren salir de la villa. Carlitos seguramente quería salir de ahí. Por eso estaba estudiando, se esforzaba, trabajaba. Se rompía el culo este pibe. Pero estaban los malos. Las madres tienen miedo de que sus hijos vayan al colegio. En los barrios, las madres tienen miedo de que sus hijos vayan al colegio porque en cualquier momento sucede una balaceda. Sucedió en San Isidro cuando se retiró la ministra Bullrich, se agarraron a tiro y murió una vecina. Acá está el claro ejemplo de lo que recién marcaba Esteban en la editorial. ¿Qué hacía la costumbre? ¿Carlos subía al colectivo? Mamá, subía al guante. Mamá, ya estoy en el tren. Lo hago yo. Todos los días se lo decía Carlos a su mamá para que se quede tranquila. Gracias, Ale, por haber venido. No, gracias. No te quiero romper, matito, te veo esta noche, ¿sí? Gracias. Mañana. No, mañana, mañana. Hoy está Carlito. El gran Paulino, Débora y todo. Y todo el equipo. En un ratito voy a hablar con el tipo que el miércoles probablemente pueda desempatar uno de los temas acaso más relevantes.